Aprendimos a quererte Le puso cerco a la muerte A ti se queda la cara A impráñame transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la sierra dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte A ti se queda la cara La impráñame transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa A ti se queda la cara La impráñame transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Tu amor revolucionario Te conduce en cada empresa Donde espera la fiereza De tu brazo libertario Aquí se queda la cara La impráñame transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Comandante de Guevara Seguiremos adelante Comandante de Guevara Todos juntos a ti Todos juntos a ti seguimos Y con fidel te decimos Hasta siempre Hasta siempre Hasta siempre Comandante de Guevara Aquí se queda la cara Mira Una y mil veces he intentado Llegar hasta siempre Llegar hasta siempre Junto a tu puerta Mucho estado Y he escuchado tu voz De dolor Siento de enteror Mira Mira Tú me conoces bien Y sabes que no puedo vivir Sin tus palabras Sin tus besos Me muero de amor Porque ha de ser así Porque la ira Hace siempre presa en mí Escúchame 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 Tú me conoces bien Perdóname Escúchame 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 Por una última vez Perdóname Ay cariñito Pero ¿Por qué tú no me escuchas Un momentico? Mira Que estoy arrepentida El chico vuelve conmigo Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Rompe la red de tu orgullo Y recupérame Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Rompe la red de tu orgullo Rompe la red de tu orgullo Y recupérame Si me vas a querer En el amor En el amor Cariñito No debe existir orgullo Por eso vuelve conmigo Mi cielo Mira que soy solo tuya Piénsalo bien Y dice mi coro Piénsalo bien Rompe la red de tu orgullo Y recupérame Si me vas a querer Regresa pronto Te digo Porque si tarda Si tarda mucho Mira no vuelvo No vuelvo contigo Ay Mi Mi Cristina Le 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante Ay, azúcar, a la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante Ay, azúcar, azúcar, yo tengo azúquita Azúcar, yo tengo azúquita Azúcar, yo tengo azúquita Ojo se mueve, mueve ¡Macham! Te fuiste, y me dejaste abandonado, sabiendo que yo te amaba Te fuiste de mí, me hiciste sufrir, sin piedad Ahora, dice que tú no me olvidas, que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer, si me engañaste una vez, mala mujer? El tiempo, ha borrado las heridas, que tú dejaste aquí en mi alma Yo no te puedo olvidar, y esto es verdad, pero no te puedo amar Míntele, alguien que no sepa de ti A alguien que, no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más, ya no me vas a engañar Esto no volverá a pasar Míntele, alguien que no sepa de ti A alguien que, no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a engañar, esto no volverá a pasar Ya no, no, no Míntele, alguien que no sepa de ti Míntele, alguien que no sepa de ti Míntele, alguien que no sepa de ti A alguien que, no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Míntele, yo te conozco de más Míntele, alguien que no sepa de más Míntele, alguien que no sepa de ti Ya no me vas a engañar Esto no volverá a pasar Ya no, no, no Míntele